El viaje de Kirima Hacía tiempo que Kirima había notado que las cosas ya no eran como antes, hacía mucho calor y los interminables bloques de hielo que había conocido de niña comenzaban a escasear. Los peces ya no eran tan abundantes y los osos y las ballenas empezaban a marcharse de allí. Los ancianos del consejo se reunían noche tras noche para buscar una explicación, pero tras mucho discutir nunca se ponían de acuerdo. Un buen día, Monuk, el anciano jefe de la aldea, se dirigió a todos. El cielo se ha vuelto de color gris, ya no se ven las estrellas brillar, no tenemos pescado para nuestras crías y el hielo se derrite cada vez más deprisa. Pronto tendremos que buscar otro lugar para vivir. Kirima gritó entre la multitud, yo viajaré para descubrir por qué todo se ha vuelto de color gris y encontraré la solución, así no tendríamos que abandonar nuestro hogar. Todos se quedaron asombrados. ¿Estás segura de eso, Kirima? preguntó el anciano jefe. Puede ser un viaje muy peligroso. No importa, aquí es donde nací y aquí es donde quiero seguir viviendo. Haré todo lo posible para que las cosas vuelvan a ser como antes, contestó la joven foca. A la mañana siguiente, Kirima se despertó muy temprano para preparar su viaje. Su hermana pequeña, Amug, le dijo, No te preocupes, Kirima, seguro que en tu camino encontrarás muchos amigos que te ayuden. Al salir de su pequeño iglú, casi derretido por el calor, descubrió que todo el poblado esperaba para despedirla. Que tengas suerte, joven amiga, gritó el jefe desde la orilla, mientras Kirima se alejaba del polo, en busca del origen del misterioso humo gris que cubría todo. Ella se marchó y pudo comprobar que ese humo gris provenía de toda la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, ella pudo comprobar que en la ciudad nadie o casi nadie iba andando. El humo de las fábricas impedía el respirar bien. Casi que no se veía la carretera de la cantidad de coches que había. Ella, al ver tanta basura, decidió empezar a recoger. Triste por lo que estaba viendo. Pero un hombre empezó a ayudarle, a lo que ella le contestó. Pero señor, ¿por qué me ayuda? Si aunque me ayude, no vamos a conseguir cambiar el mundo. Usted va a tener que irse a vivir a otro lado, y yo también. Entonces el hombre le dijo, juntos cambiaremos el mundo, porque si nosotros comenzamos, al igual que te he seguido a ti, nos seguirá mucha gente. Entonces Kirima regresó a la aldea, contenta por llevar la solución en el bolsillo. Se lo contó a todos. Todos estaban contentos, porque Kirima había traído una solución. Todos iban a respetar. Y en la ciudad, el hombre consiguió cambiar a mucha gente y poner muchos contenedores de reciclaje. Recuerda, todos tenemos una asignatura pendiente. Respeta el medio ambiente.